Miren amigos, están acosando a Mati, porque Mati tiene el juguete y le sacó el pito y estos dos la andan acosando, me da un chorro de risa porque este tiene una risa, tiene una cara de travieso de Víctor, mientras la estaba acosando ya no lo pude grabar, ah mira ya se lo he quitado están bien loquillos, este se cree es nupi, se sube a todas partes ya están, que te quitaron Mati, te quitaron lo demás ya te lo quitaron chiquita, pobrecita, son unos gandallas que están ahí, que traen aquí ustedes, donde están comiendo cosas miren, estas cosas son las que les gusta masticar, pero me preocupa que se lo comen acá está este, masticando este también, les gusta mucho, insisto que esto yo lo he masticado y se siente bien rico masticarlo, es como terapia, por eso les gusta dame eso, que estás comiendo, ya, traviesillos, me encantan esos perritos de como estaban, todos feitos y sarnosos y bien tristes, me acuerdo cuando llegábamos cuando llegáramos aquí, no, ni siquiera me veían la colita y ahora son tan traviesos y felices, que opinan, que opinas Víctor vas a molestar a Linda ahora, tú que te estás comiendo Linda ay Linda muy mal que te estás comiendo Gracias.